Música Yo le daba 300 millones mensuales. Yo le daba 300 millones mensuales con el ex magistrado, el adiós Aponte Aponte, ha dicho, era socio mío en Aropostal y ha dicho, específicamente, que le otorgaba 300 millones de bolívares mensuales a el actual ex magistrado, el adiós Aponte Aponte, evadido también de la justicia venezolana. Con esta información vamos a devolver el contacto a los estudios venezolanos de televisión para que continúen con la justicia venezolana.